Sí, bien, por ejemplo, de estos son de los que más abundan, o sea, son castillos que han encontrado una tapa, una capa rocosa importante, pero debajo hay otras cosas. Y aquí vemos que es un castillo que está bien arriba, pero todo este material es de calidad inferior. Por ejemplo, está la muralla de Brihuega, que es una muralla de cierta importancia y se ve que aquí, el promontorio rocoso, este cambio de color es que ahí ha habido un desprendimiento. Y claro, si ese desprendimiento progresa, al final se acaba cayendo la muralla. Este es otro castillo en que aquí se está viendo una cuña y cuando las cosas progresen un poco se puede ir y detrás se va el castillo. Este es un caso ya más extremo, es decir, el parador de Carmona, que bueno, no es un castillo, pero es una fortalecilla apreciable. Aquí se ve una capa caliza potente, que es la que les gustó para apoyarse, pero todo esto debajo son margas azules, son materiales arcillosos muy compactos, pero muy poco resistentes a la humedad, al agua, a las excavaciones. Entonces, toda esta ladera se ha ido marchando así, en una forma regresiva. Pero aquí hay otro que no tiene nada que ver con Carmona, que es un castillo en Chequia, el Drásquez, en Chequia, y se ha ido igual, por la misma razón, porque hay una zona firme arriba y luego unas laderas de material muy flojo, vamos, no flojo, muy sensible a las condiciones exteriores y que desliza con facilidad. Este es otro castillo donde aquí empezamos a ver cornisas por varios sitios, pero claro, si las cornisas se forman, se cae una cada 100 años, pues la verdad es que no es un problema. Claro, se pueden hacer cosas, este es un castillo importante que se iba, y entonces, pues, ¿qué han hecho? Fue sujetar con anclajes, meterle cosas, para que las capas buenas no se volcaran, no se cayeran, porque seguían todas. Este es otro castillo, este era un castillo poco conocido, al menos para mí. Pero se ha hecho una labor de consolidación muy importante, es decir, había una capa arriba de caliza, y luego, pues era, bueno, la roca que llamábamos la inquieta, ¿no? Y entonces, ¿qué han hecho? Colocaron un muro de borde, ese muro en algunos casos lo han metido con pilotes metálicos pequeñitos, lo han puesto un forro de mampostería para disimular, porque el hormigón no casaba mucho con ese ladrillo, y luego, pues, han sellado todas las juntas por las que tomaba agua y que lo iba a deshaciar. Por ejemplo, Arco de la Frontera es un pueblo precioso de Cádiz, pero está al borde de un precipicio, de un acantilado, porque por aquí viene el río, y va zapando, va excavando. Y este, pues, tiene fácil 50 metros o por ahí, ¿no? Empieza la nieve. Aquí hay otra vista, y este es el parador de Arcos, que les ha preocupado, pues, de todo esto que se ve aquí, se fue, en un momento dado. Entonces, ¿qué debe pasar al parador? Y, bueno, pues, se han metido ahí cosas y tal, pero... Pero hay una tienda... A veces no lo ha visto nadie, porque no había nadie en ese tema. Bueno, un castillo que, la verdad, está apoyado en material muy débil, muy frágil, es el de Alicante, el castillo de Santa Bárbara. Porque el material, como veis aquí, pues, es una revista, es una cosa que se deshace, que hace con los dedos. Entonces, pues, el castillo ha ido perdiendo trozos, tal, y es muy difícil restaurar, porque hay que restaurar ya una montaña, ¿no?, un castillo. Bueno, ya aquí vemos terrenos absolutamente rocas, que llamaría yo arena más que roca, ¿no? Este es el de arriba, que es la famosa fortaleza de Masada, la enumancia de los judíos, ¿no? Y, pues, era de tierra, o sea, ahí sí que podían ir excavando y comiéndose el terreno. Hay otros diversos. Este castillo, pues, lo hizo Ricardo Corazón de León, nada menos, o sea, que es del siglo XII, es de los más antiguos, y este, pues, la roca casi no... Hay trozos, pero muy dispersos. Este es el castillo de Monzón, donde yo tuve ocasión de trabajar, y es un castillo muy interesante, pero aquí voy a hacerle una pequeña crítica a mi amigo, el arquitecto, que para parar esa degradación de la ladera y de la roca, pues, metió este paño de hormigón tan escandaloso, ¿no?, que se ve ahí. Y quedó tan tranquilo. Bueno, pues, ya no lo vamos a quitar, pero uno de los problemas que tiene el castillo de Monzón es que estas laderas, pues, que a veces tienen capas duras, pero las capas intermedias son arenosas, son flojas, y, claro, el pligma allí, pues, pega bastante, y entonces, pues, el castillo tiene sus riesgos, ¿no? Hay un plan director general de consolidación y mejora. Claro, las consolidaciones típicas de una ladera mala, pues, es poner esto, ponerle un forro, ponerle una defensa, pero eso cuesta mucho dinero y, además, estéticamente, no es muy bonito, casi nunca, y es una manera también de traicionar el espíritu básico de gas. Este fue un proyecto que hice yo y no he ido a verlo, no lo sé. Este es el castillo de Valencia de Don Juan, que antes tenía una extensión mucho mayor por este lado, ¿no? Pero luego abrieron por aquí una carretera, yo creo que se cargaron trozos de esto, y esto, además, como era un material relativamente malo, pues, ellos veían que se podía progresar y irse comiendo trozos del castillo, y entonces, todo esto es un complicado diseño para frenar todo eso y estabilizarlo. Pues, aquí, una especie de pared de dren, unos anclajes, un recubrimiento de gunita, que es una proyección de hormigón, aquí un muro de pie de mampostería, que, claro, y esas son obras bastante caras y costosas. Esto de San Millán, pues, es también muy conocido, pero hubo, tuvo una etapa muy mala en los años, pues, entre el 90 y el 2000, por ahí, porque empezaron a salir de grietas y aquello, pues, lo cerraron a las visitas. Claro, es una cosa que está en una ladera, y las laderas, pues, lo que tienen abajo, el núcleo de la ladera, es muy bueno, pero esto es bastante blando. Y esto, incluso, había rellenos. O sea, aquí sí debió ser el abad que dijo, yo quiero ahí una... Bueno, esta es muy histórica, esta ya... Y entonces, claro, pues, esto ha dado su guerra. Y, de hecho, pues, pasaba esto. O sea, este muro, que no sé si se ve, se aprecia, pero aquí tiene pan. Es esto. Hicieron el muro, lo sujetaron un poco a la montaña, pero la montaña le respondió. No es la ladera lo peor, sino es que la montaña empujaba. Y entonces, pues, ese empuje había que frenarlo de alguna manera y se hizo un proyecto, por eso, de coser la montaña, de meterle anclajes, de meterle pilotes finos, etcétera. Y, bueno, está estabilizado, aunque luego, pues, ha habido, por otro lado, más problemas. Bien, dentro de los maridos rocosos hemos visto rocas masivas, por decirlo de alguna manera, pero frecuentemente las rocas están fracturadas, ¿no? Y al final acaban en un montón de piedras. Esa piedra llega al río, tal, tal, y al final, pues, tenemos los sedimentos clásicos. Este es un castillo que, sí, podríamos hablar de que está cimentado sobre roca, pero se ve que es una roca un poco agradable. Todas las que hemos visto antes creaban una superficie más o menos plana. Esta, creo, como pinchos, ¿no? Como de un somierce de faquir. Y, efectivamente, es así, es un travertino, que es una roca buena, pero que está fracturado verticalmente, como si hubieran ido con un cuchillo a rajarlo. Y, claro, eso le ha dado problemas al castillo. Y, además, esas hendiduras que tiene la roca son por donde entra el agua. Y donde entra el agua, pues, hace presión para los lados y, entonces, aumenta, desgaja más el asunto. Aquí se ve un andamio con el cual, pues, se están corrigiendo, sellando esas grietas, pero es difícil. Bueno, la córpolis de Atenas, por volverla a poner aquí, también tiene una estructura parecida. Pero eso es una caliza, que no es tan mala como la otra. Y, luego, abajo, pues, hay un sustrato de esquistos. Entonces, esas fracturas están. Pero no hay conciencia de que hayan dado problemas a toda la monumentalidad superior. Lo que sí ha tenido más problemas son las zonas de borde, como veremos. Bueno, claro, cuando un castillo se mueve en plan escalonado, pues, se encuentra de todo, ¿no? Este es el castillo de Morella, que, la verdad, merece la pena. Y, entonces, se ve que, pues, que tiene varias partes, una parte baja. Bueno, aunque la torre principal, la torre de homenaje, está ahí arriba, pero ya hay un tramo de muralla, otro tramo de muralla. La verdad es que era difícil de atacarlo y de ocuparlo, pero también era difícil de defenderlo. Este, bueno, este es un castillo donde hay roca y suelo. No hay tampoco. Este es un castillo normando, que tiene el mérito de que aquí nació Guillermo el Conquistador. Pues, yo me imagino que si vuelve no lo reconoce, porque lo han remodelado de mil maneras, ¿no? Esto es lo que llamaba yo antes roca estratificada, es como un hojaldre, ¿no? Y esta roca se desmenuza con bastante facilidad, pero a veces, pues, soporta. Y aquí, sí, algo se sabe que ha caído por esta zona, pero no ha seguido de una manera escandalosa. Aquí, claro, una de las maneras de que esto falle es por oleaje, por ataques de lluvia, por tal. Y sí, castillos de borde de acantilado hay miles, pero, bueno, miles, no, pongamos cientos. Pero casi todos tienen problemas que les han llevado a la ruina. Este es un castillo que está sobre granito, la verdad, en Corrué, y que se llama igual que el Monte Saint-Michel, francés. Y aquí se ve que el granito, bueno, si vamos a Somosierra también lo vemos, es una roca muy fracturada. Y llega un momento en que se convierte casi en bolos, en cosas redondas. Claro, si damos marcha atrás a lo largo de la historia, estos castillos que conocemos, más normales y más tal, ya son de siglos, aunque todos están construidos encima de algo anterior, pero son castillos ya relativamente modernos. ¿Qué pasaba cuando uno no tenía una colina? Pues que él se tuvo que construir la colina. Entonces, de ahí salió esta tipología defensiva, que es una colina, que es lo que se llama la mota. Bueno, mota es una palabra castellana muy usada para indicar eso, una colina de pequeña magnitud, pero que estaba ahí. Y luego, es lo que decíamos, arriba está la parte fuerte, el castillo, y abajo, el baile o patio, que se podría traducir, pues es donde vive la gente, los servidores del palacio y tal. En España casi no hay. El único del que se habla es este, de la mota de tres palacios, que está en Cantabria, y bueno, lo que se ve ahí es que han vuelto a poner las construcciones, una idea de las construcciones que había entonces, que casi todas eran de madera, porque estamos hablando de cosas del siglo X, XI, XII. Entonces, pero donde sí era fundamental hacer esto, eran zonas planas, en Holanda o en sitios, y ahí arriba tenemos una de Zelanda, bueno, que es una zona holandesa. Estos montículos, pues, están reflejados incluso en el tapiz de Bayeux, que os sonará, es una joya de la tapicería y de la historia. Es un tapiz de 60 metros de longitud, y es del siglo XI, y entonces va describiendo muchas cosas, de construcción, de las cortes, y tal. Y aquí se ve claramente la mota, la mota, y aquí está el castillo, y estos señores excavando para formar la mota. Porque, claro, la tierra que tenía que usar era la que había. Entonces, muchas veces, pues, se hacía como una zanja, un foso, algo, y esa tierra se echaba al siglo. Podéis imaginar que, con los medios de compactación que tenía esta gente, pues eso está... En la India se sorprendieron mucho cuando vieron que una cosa compactada por elefante, pues no tenía gran... Pues claro, la pata del elefante está estudiada para que no se hunda en todos los sitios, con lo cual la presión está muy repartida. Y entonces, bueno, pues este es un sistema constructivo que no se extendió. Pero siempre hubo, en esos siglos X, XI, tal, pues algunas ideas que se ven. Claro, yo he traído más pruebas de castillos ingleses, porque de españoles ya digo que costaba mucho encontrarlos. Y aquí están... Hombre, tampoco son construcciones muy extensas, ni monumentales, ni nada. Yo diría que son como pequeñas atalayas defensivas que formarían una cadena. Los normandos, por ejemplo, pues les gustaba hacer esta cosa. Y aquí tenéis un caso clarísimo con foso. Este no tiene foso y... Pero vamos, se ve que no es natural, que no estaba en ese terreno. Bueno, a veces esas cimentaciones, pues no funcionan y hay que recalzarlas. Es decir, hay que meterse por debajo de los cimientos del castillo y rellenar pozos de hormigón o de lo que se tenga. Bien, igual que hay estas motas artificiales, pues también hay naturales, lógicamente. Esta es una de la edad del bronce, es una cosa curiosísima, ¿no? La motilla del azuer. Y, bueno, se ve que el sistema constructivo no se parece en nada a los de los castillos medievales que tenemos. Y es interesante. Esto, por ejemplo, es una fortaleza en Alemania que hay grabados interesantes, uno de ellos de Durero. Y, claro, uno las ve y es difícil de deducir si es artificial o es natural. Muchas veces, pues, se ve porque es una zona absolutamente llana y mira qué bien que ahí justo había una colina esperando. Este, el de Wismore, es curioso en el sentido de que la mota estaría ahí. Y todo esto, pues, no, pero ellos, o sea, es mixto de colina y de llano o de media ladera. Esto, sin embargo, sí parece natural. Lo que sucede, probablemente, es esto que, esto es en Alepo, una fortaleza y tal, pero las crónicas cuentan que el sultán reforzó las murallas y suavizó o recortó la superficie del afloramiento natural. O sea, que muchas veces lo que hacía, que es para que quedara bonito, recortar la colina y darle una pendiente uniforme a jardinarla, etc. Por lo cual, a veces, pues, no nos distinguió muy bien. Bueno, otras veces la colina, pues, se dejaba, pero se construía en forma de protección. Este es un sitio famosísimo de los franceses y, bueno, y lo merece, porque es una cosa importante. Si vemos cómo es, si diéramos una sección por esa colina, vemos que todo ha ido, claro, arriba se han colocado bien, con la especie esta de castillo, catedral, y luego han ido colocando, pues, protecciones de muros, etc., para que, porque está en un sitio muy expuesto, está ahí, en una, aquí se ve, ¿no?, está en una zona de corrientes, de marinas, de oleajes y de todo. Uf, no era esa mi intención. Bueno, ya me he ido a no ser donde. Voy a ver si consigo por aquí volverme a encontrar. A ver, pues, no. Lo voy a mover con más velocidad. Sí, ya estamos por aquí. Bien, esta era la... ¿Sigo así? No. Pues te puedo llegar a la pantalla completa, ¿no? Eso sí. Aquí. Bien. Sigamos y perdón por el despiste. Esto es, recuerda un poco lo anterior, esto es en la isla de Java, y es lo que llaman ellos una estupa, que es una forma de capilla de la cultura, pues, esta, indo-china, ¿eh? Y es precioso. Esto ha merecido muchísima atención de la Unesco, se han gastado un multitud de cosas en reconstruir algunas zonas falladas, mejorar la estabilidad, etc. Y, bueno, lo han conseguido. Bien, lo curioso, el castillo de la Mota, lo salgo porque se llama de la Mota, pero es que no es una Mota. Pues el castillo... El castillo es una zona un poquito alta, que lo podríamos llamar, pues, castillo de... No sé, de monte y tal, pero... Y es una zona relativamente llana, ascendente, pero no es una Mota. Pero bueno, eso ya... A lo mejor hubo una Mota en algún sitio y se quedó con ello. Este, por ejemplo, es un castillo también montano, como el anterior, en el sentido de que es una zona alta, pero no es una colina, es la zona de borde, y, bueno, pues, funciona bien. Hay otros. Aquí es una mezcla de Mota. Este también es un castillo montano que tiene la extraña denominación de Crack. Estos, claro, eran los templarios. Estamos hablando del siglo XI. Pues nadie sabe... Bueno, si alguien lo debe saber, por qué se llama Crack. Debe ser una denominación local o del idioma. Y lo curioso de esto es cómo tiene los escarpes o tal, que llegan casi hasta... Bueno, llegan hasta arriba, prácticamente, ¿no? Esto no se ve en los castillos normales. Los castillos normales esto lo tienen abajo, lo tienen en la base de las torres, etc. Bueno, este es un caso, pues, es interesante, pero yo tampoco diría que es de Mota. Bien, a lo que iba al principio es que las zonas de borde son las que preocupan. Entonces, ¿cómo que hace uno en la zona de borde? Pues requiere una consolidación especial. Y lo clásico es poner contrafuertes, como vemos aquí, ¿no? Contrafuertes metiéndose lo más que se pueda en las montañas. Hay sitios bastante escandalosos, ¿no?, de contrafuertes. Esto es curioso, un pequeño castillo aquí, en Marchenilla, pero que le han puesto dos, porque se debería venirles todo esto, ¿no? A la Acrópolis de Atenas tiene una zona de muro, con bastantes contrafuertes, porque es una... Bueno, aquí les pasaba una cosa, que se quedaron sin sitio. Entonces, ya, claro, hacen un... Oye, llega otro, que yo quiero hacer uno a la diosa, tal. Y entonces, pues, ensancharon un poco la plataforma y se quedaron en el vacío, se quedaron en rellenos, y entonces tuvieron que hacer estos muros. Este es otro. Y las zonas de borde, por ejemplo, son muy peligrosas para los cubos, para las torres, para... Entonces, este es uno de Heidelberg, que se cayó de una manera relativamente violenta. Este es un grabado de la época y este es la realidad. En Almuñécar hay un caso igual. Este, en la muralla de Segovia, ese sí fue una intervención mía, este cubo, que ahí se ve, le pasó esto, se fue. Se fue caminando una noche. Era un cubo que ya estaba tocado, era una zona que había dado mucha guerra, era una gran vaguada que había allí. Le habían puesto una especie de muro disfrazado. Esto no es una escalera porque no va a ningún sitio. Es un muro. Pero bueno. Y esto es lo que quedó. Con cierta... angustia, porque este era un paseo oscuro donde los novios paseaban y esas cosas y tal. Y no habrá alguien allá abajo. Bueno, ahí lo que pasó es una cosa muy rara, pero que puede pasar. Y esta es la interpretación que hicimos. Es decir, había unas capas duras que conformaron Segovia arriba y abajo había esta capa amarilla que era de tipo arenoso. Entonces, ¿qué sucede? Que la montaña absorbía el agua de lluvia, el agua de lluvia se infiltraba y cuando llegaba aquí, echaba para afuera, echaba al río Esgueva, esas arenas. Y entonces iba formando un hueco y en un momento dado, la losa de arriba se partió y con ella se fue este cubo. Los demás estaban un poco tocados. Entonces tuvimos que hacer ahí una labor complicada. Buscar una buena cimentación, reconstruir el cubo. El cubo ya lo hicimos hueco, no lo hicimos masivo como el que había. Anclamos un poco, mejoramos torrelleno, protegimos y tal. Y al final, pues quedó el cubo ahí. Hombre, yo para ser honrado, pues el zócalo, si vais por ahí veré que es un zócalo de hormigón. Para que nadie dijera, no hombre, es que ese torreón árabe o tal. No, es de antes de ayer. Pero ahí está. En Segovia pasó lo mismo. O sea, todos los torreones se rompen igual, con un montón de piedra. Este es el castillo de Envid, que, bueno, era bonito y tal, pero estaba en un terreno muy malo. Y eso hizo que se fuera desgajando como una granada. O sea, que primero se cayó un torreón, después se cayó el otro y tal. Y ya, no sé si últimamente han conseguido estabilizar algo, pero este es un que estaba avisando. Que me voy, que me voy. Pues, claro, ¿por qué? Porque el terreno no es muy bueno. Son, pues también arcillas, argilitas, tal, y se van deshaciendo y no tenía protección. Yo hice un proyecto de consolidación que, bueno, pues aquí a la izquierda se ve el proceso de partirse o de escaparse de una torre. Empieza a meterse, a romperse aquí. Luego llega un momento que todo el peso tiene que, no transmite nada al paño de la derecha, se empieza a formar una grieta y en un momento dado todo esto se transforma a un mundo. Y queda una huella de este estilo. las labores de estabilización, que al hacer castillos en ladera, afortunadamente, los hacía poca gente. Buscaban un firma arriba o un firma abajo, tal, pero hacerlo en una ladera era bastante suicida. Aunque hubiera un castillo que tenían partes en ladera, pero todo el castillo en una ladera era raro. Y aquí lo tenemos. Claro, esto es lo que decíamos, que las laderas son poco fiables y entonces pues hay que buscar el firme. Vitruvio ya lo decía, la firme, en sus libros de arquitectura. Y se ve claramente, es decir, este era Pérgamo y todo lo que hay allí, que es un sitio extraordinario, tanto los templos como los muros y tal, todos bajan a un firme. y luego se ha rellenado. Y eso, esto es el Palacio Real de Madrid. El Palacio Real de Madrid ha ido escalonándose y buscando el firme, porque todo esto era un relleno de montaña que caía, ¿no? para hacer salida de Madrid hacia el Palacio Real. Pues eso es una regla de oro. Pero cada uno, la prueba de que cada uno hacía el castillo que le obligaba a la topografía, pues es esta curva hecha por los italianos. Según lo que fue es verdad que al principio, en los siglos IX y X, pues había de todas los pendientes. Y poco a poco la gente fue cogiendo miedo y ya al final nos estamos moviendo con caludes lo más suaves posibles, porque los otros eran guerra. Pero a pesar de todo, pues esta es otra torre que se quiere ir a la ladera. Esto, Orvieto, Orvieto es otra ciudad espectacular, pero ahí se ve la huella, dentro del círculo amarillo, se ve la huella de un deslizamiento. Bueno, pues se llevaría un trozo de muralla también. Esto es en Olvera, que era una ropa muy fracturada, y entonces aquí se ven labores de restauración y hay unos sombrecitos de rojo y de un andamio impresionante que debería montar para ir sellando, cosiendo toda la ladera. Este es otro que en los siglos XIX y XX pues lo han consolidado con un muro de pie, otro muro, un relleno de hormigón, un recalce de tal. Y esto, esta sí es mixta, esta capa, por ejemplo, y esta otra son traídas y sin embargo estas parece que son naturales. Bueno, pues es otra variante. Claro, lo que no se puede hacer es esto, en un castillo, poner ahí una malla clásica, tanto el metro cuadrado y a correr. este es un castillo en Lituania que tenía unas pendientes tan fuertes, a pesar de que el terreno era malo, porque todo era terreno y tal, que ha tenido continuos deslizamientos y en algún caso con muertos abajo. Ahí se ve zonas que se han descarnado, que se han ido. Claro, cuando la roca, cuando es roca es distinto que el suelo. La roca se puede sujetar con estas piezas, estas barras que se llaman bulones y, bueno, por eso suele funcionar. Otra alternativa es la que se explicó en el castillo de Almanza. El castillo de Almanza tiene un frente rocoso aquí de mucha importancia, pero hay una zona más trasera que se estaba yendo y entonces no hubo más remedio que sujetar toda la ladera más que el castillo mediante estos contrafuertes que llevan anclajes también, porque si no se hubiera venido para acá todo. Claro, cuando en un camino de acceso se ve esto, es que se está yendo la ladera. Entonces, hay que reaccionar. Bueno, luego está el caso de que tengamos ríos, mares y cosas de esas. A mí me gusta mucho este verso de Núñez de Arce sobre un pañón de la costa ancha torre secular que un rey mandó a edificar a manera talaya para descender la playa contra los riesgos del mar. Bueno, está bien, está bien, aunque defender una playa con una torre en un peñasco no es fácil. Las torres además en zona marina se comportan muy mal, porque en cuanto llega cualquiera se va sopavando y se caen como esta o esta. Esta sería parecida a la del verso que está ahí en un peñón rocoso, pero es que aquí no hay playa, aquí es rojo. cuando empieza a quien se le ocurre hacer un castillo en una zona que está con estos oleajes, ¿no? O estos, pero bueno, este yo lo he visto de cerca y no, claro, ese día no había oleaje. ¿Cómo se rompen estas cosas? Cuando uno llega al acantilado el mar empieza a sopavar, empieza a quitar y entonces hay toda una zona que se queda hueca por debajo y se viene. Entonces, los acantilados tienen un vicio o una enfermedad que se llama el retroceso. O sea, si nosotros miramos por ejemplo los acantilados blancos de Dover, esos tienen en algunos sitios retrocesos pues cercanos al metro en periodos relativamente cortos. Otras veces pues son, ellos lo están siguiendo todo, los ingleses y tal, pues tienen puntos de control y hay sitios, sí, un centímetro al año, vale, un centímetro, pero en diez años, en veinte, bueno, aquí este es un castillo del norte de Irlanda donde hay un grabado donde se ve o que se va de su carrera, donde se ve que hay aquí un promontorio y una otra cantidad, pues aquí allá ha desaparecido, esto se lo ha llevado el mar. De estos hay muchos. Esto es curioso porque todos habréis visto Juego de Tronos y ahí se han inventado castillos, o sea, han cogido castillos reales y los han desfigurado y llegan a cosas tan extrañas como esta de aquí abajo, ¿no? Llaman a esto castillo, pues bueno, y realmente la inspiración les vino de este, pero no... ahora algún día se podría estudiar eso, ¿no? La parte cinematográfica. Este es otro castillo. Este es curioso, este me costó mucho saber dónde estaba, estaba en Crimea, pues es un castillo que yo no me fiaría nada porque todo esto que se ve aquí está bastante roto, está tan... Claro, está tan alto que las rocas atacan por aquí abajo, pero llegará un momento en que esto está pidiendo romperse así. Ahora, si se lo construyeron en 1900, pues hombre, ha aguantado ciento y algo. Isquia es una... También, o sea, se da mucho esto en islas estas de Bahía, etcétera, ¿no? Como la Concha, Peñisco, por ejemplo, pues es una buena fortaleza en el entorno marino. Este es un castillo que impresiona por lo machivo que es en Nápoles, el castillo de Lobo. Y la verdad es que se ha comportado, o sea, a pesar del oleaje y a pesar de todo, ahora es feo con ganas, pero está bien. Este castillo también se ha comportado bien, lo que pasa es que aquí el oleaje no es tan importante. Y este, por ejemplo, que también es de Nápoles, todo este castillo se ve que esta zona de abajo se la está comiendo el mar. Ya se ha ido a mampostería y tal y cual. Y tendrán carga. Y aquí, esto la hizo don Ramiro Guzmán para su esposa Ana, por eso se llama. Esta es otra zona, una zona del tirreno que es, ahí se ve, una arenisca, aunque alguna capa es un poquito más dura que la otra y por eso sale así en forma ondulada. Bueno, están intentando poner aquí dados de hormigón, lo que sea, para que no prosiga el acornizamiento, rellenos, etc. Luego ya a lo largo de ríos, bueno, normalmente nadie pone una cosa en la misma orilla. Bueno, este está en la misma orilla y vemos lo que ha pasado, que todo se le está marchando esto, la erosión del propio cauce y llega un momento en que se meta debajo, porque esto está pidiendo un muro, un muro de ribera, estos como están con cierto alejamiento no pasa nada. Este es curioso porque este es granadino, es el conocido Tajo de San Pedro, que a algunos les sonará. Esto es un grabado de 1564 y ya está aquí el mordisco de esto que se fue. Y este es el darro, va por aquí y aquí habían hecho primero una iglesia y luego una mezquita y entonces se metieron un poco en el río, el río se tuvo que desviar hacia la montaña y la montaña se le vino encima. Lo malo que esto está muy cerca de, aquí se ve mejor, de la torre de comares y todo esto y entonces yo he hecho algún estudio de qué se podría hacer aquí porque claro, luego vienen los de patrimonio y cualquier cosa que sea aquí va a ser un peote. Entonces es difícil encontrar una solución. Y claro, este es otro caso en que el río se ha llevado la parte baja y detrás van a venir todos esos estratos. Bueno, esto pues es lo mismo que a veces se pone entre cosa natural de agua, lagos, etcétera, pero esos son terrenos blandos en general y es complicado construir. Esto es curioso, no sé si alguien, no sé si los Monty Python trajeron a España el el santo Grial, no sé si, yo creo que esa película no vino a España. Pero bueno, esto es un rey que quería construir un castillo en medio de un lago, quizás no sería este, sería otro. Y entonces dijeron, oye, ¿cómo has conseguido? Si eso debe ser muy difícil y ni hice nada. Yo construí un castillo y se me vino abajo. Vaya, construí otro castillo y se me olvidó venir abajo. Pero ya cuando dice el tercero ya no se me vino abajo. ¿Por qué? Porque estaba con todo el escombro que tenía debajo. Pues esto que es una película de humor es de lo poco que se puede hacer y de lo poco que hacían. Si ahora hay que hacer algo, lo primero que se le ocurre a uno es echar escollera. Escollera hasta que empieza a asomar y luego ya se construye. El más raro es poner pilotes. Con un pilote, es una estaca que ya usaban los romanos, pues claro, se puede atravesar lo más blando del fondo y llegar a algo firme y luego ya pues ahí construir. Pero hay poquísimos casos de eso. Este es un caso que se ve aquí que es un banco de arena que había en un lago y entonces hay partes del castillo que están casi cerquísimo del firme y hay otros que no, que ha habido que bajar y tal. Pero ya esto es una construcción complicada. Claro, aquí ya no estamos en castillos. Aquí tenemos que hablar de palacios más de que castillos. Como todo esto, dice, hombre, pues qué bonito queda. Y dice, pues si es que ya no era defensivo, ya era, en lugar de un foso con agua es un estanque. Si yo siempre me preguntaba, bueno, ¿y el agua de dónde la sacan? Bueno, es que si uno lo mira bien, siempre hay un río cerca, un arroyo, un algo, ¿no? O sea, porque a nadie se le ocurre llenar un foso grande con agua traída. Este, pues bueno, lo mismo, son todos muy decorativos y ahí se ve el río. Bueno, si me lo dejara, ahí se ve el río y aquí se ve el foso. Entonces, siempre he tenido la duda de si esto está inclinado o no. Pero bueno, y aquí vemos ejemplos de castillos, que es muy decorativo la lámina de agua, pero ya no es el espíritu defensivo. Más cosas agresivas, pues sí, por ejemplo, esto, que es el símbolo del anuncio, la gente se dedicaba a abrir cuevas en la roca del castillo porque era muy blandita y venía muy bien para hacer bodegas, Peñafiel, Rivera del... No se había inventado todavía la Rivera del Duero, pero allí había vino, ¿no? Esto es un ataque conmigo. Esto es más retorcido. Sabéis que hay rocas, como puede ser la caliza, el yeso, que el agua las disuelve y va haciendo huecos. Es lo que le llaman un karst, que es una palabra de serbo croata o algo así. Entonces, esa cueva progresa y en un momento dado lo que se construye encima se hunde en la cueva y se hunde violentamente. Aquí el castillo está cerca de la cueva pero no ha entrado en Eslovenia. Y bueno, otro ataque a eso, pues esto era la guerra, las minas. Un señor se ponía en su castillo, le rodeaban, empezaban a ser rechajeros hasta llegar a los cimientos y luego ahí esperar que los cimientos se cayeran. Claro, en el caso del Alcázar de Toledo, por ejemplo, la mina llegaba, la cargaban de pólvora y a producir explosiones, ¿no? y es apasionante leer todo el desarrollo de esto y también es apasionante leerla en el castillo de Monzón que estuvo sitiado por los franceses mucho tiempo. Ahí hicieron unas minas que haya el libro este del propio castillo donde habla día a día de lo que hacían, de lo que veían y tal. Entonces, siempre dicen eso de que mientras se oigan tac, 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 no pasa nada. El día que se paren es cuando hay que temblar porque ese día ya no están excavando, ya están cargando para la voladura y lo que pasa es que no no consiguieron el efecto porque el trabajo es impresionante y cuando la roca sea un poco dura están perdidos, ¿no? Pero ya los medievales ya pintan las minas como una solución de ataque y se ven grabados de este estilo porque llegaban hasta ver la base del cimiento y el cimiento luego, claro, se caía. Pero bueno, esto es ¿por qué se cayeron las murallas de Jericó? Pues hay sus dudas. Yo, desde el punto de vista geotécnico, puedo decirles no, lo de las trompetas no era lo suyo. Estos tíos abrieron una zanja y al toque de trompeta inundaron la zanja. Entonces, el agua de la zanja socavó o reblandeció los cimientos y se cayeron. Podemos creérnoslo probablemente no tiene nada que ver con la realidad y además que se cayó de la muralla de Jericó. A lo mejor se cayeron 20 metros y los estaban excavando, etc. Y esto yo lo llamo atentado estético. Es un castillo muy bonito, por aquí sale el río, pero por desarrollo urbano o lo que sea, como les costaban a las salidas, pues se cascaron este puente de cadenas, un puente colgante, esto que son dos grandes tuberías, una autopista, y eso sí, esto estaba hecho por los mejores ingenieros de la época en Inglaterra en los años finales del XIX. Estaba el señor Telford, estaba el señor Stephenson, el hijo del de la maquinita de vapor. Y claro, pues se llama la atención, oiga, pero ¿cómo? ¿Hacen esto? Pues lo hacen. Este es, bueno, yo he traído esto, pero casos de construcciones defensivas y tal, hundidas por un embalse o tapadas, pues hay bastantes. Ahora, esta es que era de excesivamente alta porque sobresale 73 metros sobre el agua, pues nada que tenga por debajo era una señora torre. Y luego, otro agente agresivo son los terremotos, los sismos, que bueno, también vienen por abajo, también vienen por el terreno. Pues eso, pues hay de todo, muy lo que sea. El de los terremotos recientes, este, el de Kumamoto, que bueno, era de 1600 y se cayó hace nada, hace 10 años o por ahí, pues son cosas de, aunque haya datos, hay datos bastantes de los terremotos italianos, en la Emilia, en los abruchos, en el Láquila, en tal, pero no son demasiados. Y es que dicen que claro, los castillos tienen unos muros tan sólidos, están todos tan bien atados y tal, que aguantan muy bien los terremotos, que se han caído pocos terremotos europeos, a lo mejor es que los italianos los hacen más delgaditos y por eso se les ha notado más. Bueno, lo que pasa es que España es muy poco sísmica y el resto de Europa también es muy poco sísmica. En eso hemos tenido suerte. Y bueno, esto por ejemplo son esquemas que han hecho los italianos de cómo se rompe un castillo con un terremoto, ¿no? Entonces, aquí se abre un agujero, aquí la parte alta de una muralla se dobla, aquí se va todo al paño de la muralla, aquí se abre una grieta en la base de la torre, aquí se agrieta la torre en varios sitios, se forman las famosas fisuras en X, aquí se va la parte alta, o sea que hay una variedad importante de patologías y ellos han encontrado de cada uno de estos esquemas han encontrado ejemplos, pero aquí en España la verdad que tenemos muy poco. Y bueno, ya por hacernos la última pregunta, ¿tienen cimientos los castillos? Porque claro, hay unos castillos muy curiosos que son los castillos en el aire. Alguno se acordará de esta canción de Alberto Cortés, ¿no? Y construyo castillos en el aire a pleno sol con nubes de algodón en un lugar donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Bueno, siempre se habla, vamos, en inglés, los casos en España estaban al cabo la calle y aquí en España no. La verdad es que como los tenemos delante, no se nos ocurre hacer bromas con los castillos, ¿no? Incluso el David Henry Doro, el famoso tratadista, bueno, este tenía todas las profesiones. Este era anarquista, era todo lo que ahora está en punta, lo era él ya en 1850. Y dice, si ha costado que así es en el aire, estupendo, tu hogar no debe perderse, pero pone cimientos, ¿eh? Luego, está claro. Y esto que hay aquí, vaya, hombre, voy a recuperarlo. Esta fotito que hay aquí es de la capilla de Nuestra Señora de Loreto, porque hay un problema así importante, vamos a ver, si la capilla de Loreto la trajeron los ángeles desde Palestina volando y la depositaron allí, no puede tener cimientos. Está apoyada sobre el terreno y porque no la tendrían con cimientos y con todo. Y entonces ha habido siempre la discusión de tiene cimientos o no tiene cimientos. Y no acabamos de salir de la duda, porque no han dejado hacer nunca catas o mirar lo que había allí y tal y cual. pero eso es importante. Bueno, la verdad es que los castillos en el aire tranquilizan mucho, son gratis, son muy baratos y bueno, luego vienen las desilusiones en el aire, pero ¿qué le vamos a hacer? Hemos disfrutado algo. Por lo cual, pues hemos llegado al final, afortunadamente. Les agradezco mucho su acepción y bueno, si quiere alguien preguntar algo. No importa, pregunto. Muchas gracias. 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 Hay que dejarla, hay que tolerarla. Es complicado. Agradecerte la exposición, todo el elenco de imágenes y de maravillosos castillos en sitios impensables. Sí, sí, nos lo esperan. Y bueno, yo como arqueólogo y como trabajamos también en la asociación, colaborando con propietarios y colaborando, de hecho, hay algunos castillos de propietarios que han subido en imágenes. Nuestra eterna duda es siempre... Bueno, ¿yo por qué no me he quitado esto? Bueno, con su permiso. Nuestra eterna duda es cómo te enfrentas contra una un socavamiento muy grande en una base de una cimentación de un castillo. ¿cuál es? ¿Y hasta cuánto puede llegar a costar eso? Porque realmente muchas veces lo hemos visto por más, hemos visto muchos castillos en Cala Tarifa, aquí que se han caído. El otro día en el Cala de Henares estábamos viendo una torre en Cala de Tansalam, en Cala de la Vieja, que es que no es... A ver, no es lógico para nuestra lógica haberla construido ahí, evidentemente hay que estar en la época donde por qué una construida... Es que hay un problema de origen. Pero en nuestra realidad ¿qué actúas? ¿Quitas la parte de abajo y cigotas como hacen en Venecia con el agua? No, ahora tenemos muchas técnicas para resolver ese problema porque el problema del castillo a veces se da en el mercado o se da en el ayuntamiento de un sitio y eso es un problema de dinero, simplemente. lo que pasa que, claro, si depende de cómo es el hueco, a veces hay que consolidar lo de arriba y luego meter allí pues lo clásico es meter... Si es algo abulto, hormigón, 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 en los agujeros. Luego hay que procurar quitar las humedades porque muchas veces el agua es la causante de todo eso y en otros casos se puede hacer pues eso, un pilotaje. Hay el elemento este que yo lo he llamado pilotes metálicos delgaditos, si el nombre correcto es micropilotes. El micropilote se hace con unas máquinas relativamente sencillas, hacen una perforación en la dirección que quieran y luego puedes también inyectar cemento alrededor y eso te soporta las cargas muy bien. Entonces, combinando todo eso pues se consigue estabilizar cualquier cosa y es lo que se utiliza en cualquier edificio y tal, pues al final acabas con esa sota de la hierra. A mí me preocupa que eso se quede ahí como un parche y también se caiga. No, no, porque lo que hay que hacer siempre es atar una cosa a otra. O sea, si yo tengo que hacer un agujero o rellenar un agujero debajo de una muralla, hago mis taladros a través de la muralla para que esos mismos pilotes metálicos me cosan una cosa a la otra. O sea que no puedo tolerar que se me despegue de abajo o que se vaya por su cuenta o tal y cual. Pero ya hay técnicas en arquitectura sobradas para casi todos los problemas para que son cosas muy caras. No, bueno, hombre, claro, yo he intervenido en muchas obras y entonces el arqueólogo es el que nos trae por la calle la amargura. Pues claro, el ingeniero excava con una pala en cada medio metro cúbico. El arqueólogo va con la cucharilla 15 gramos por exagerando, exagerando. Entonces, no hay buen entendimiento pero no hay más remedio. Por ejemplo, ahora, no hace mucho se ha inaugurado en la red de San Luis la estación de metro con el casetón este de palacios y tal y cual. Ahí ha habido un equipo de arqueólogos permanentemente y encontraron las casetas en esa zona antes del trazado final de la Gran Vía había multitud de casas con bodegas y han encontrado monedas han encontrado de todo pero claro, había que dejarles o sea, cuando se llegaba a un horizonte de interés arqueológico pues cruzábamos todos de brazos y no sé si se va a musealizar o tal entonces pues bueno y voy a contar lo que se ha hecho por ejemplo en Roma en Roma todo es monumental entonces ha sido un calvario hacer el metro o hacer cualquier cosa pero no hay más remedio y yo lo suscribo no es totalmente no totalmente porque también me hicieron en la Puerta del Sol en la esquina aquí viene la Carrera de San Jerónimo y aquí la calle Alcalá ahí había una iglesia que se demolió en 1857 está todo perfectamente datado y se habían dejado los cimientos que los cimientos eran unos grandes bloques de granito fuera tal y cual y claro cuando nos ponemos a hacer aquello íbamos a sacar los bloques de granito porque se habían llevado lo de arriba lo de abajo no valía casi nada no no eso lo tenéis que llevar con mucho cuidado llevarlo a un depósito municipal protegido con espuma de no sé qué y luego cuando ya esté la obra pues lo volvéis a poner en su mismo sitio aquello paró la obra dos años fácil y luego para nada porque cuando venga la estructura que había como mucho aguantaba un trocito de la losa pero todo el cimiento nada y bueno pues ahí está y sin pena ni gloria porque si entráis en la estación de cercanías de sol veréis que hay allí una cosa medio oscura acristalada al ir bajando mal explicada y eso es todo el éxito arqueológico sin embargo en las redes de San Luis ha sido mejor la musicalización el problema que hay perdón porque ya el problema que hay es que vivimos en una ciudad en la que hay cosas que es bueno que mantenemos una visita es igual que si en el Dubro y si hubiese encargado Castilla por supuesto es al final la lucha interna interna entre hasta donde y donde no pero yo creo que en ciertos contextos sería adecuado claro no no es que ahora ya no es como antes o sea ahora en una intervención en un monumento es un equipo multidisciplinar y el arqueólogo está al lado del arquitecto y el otro y el de más allá yo he estado en la catedral de Tarazona y allí cada vez que se encontraba algo era una alegría porque cuando no era un dibujo una pintura del siglo tal pues era una sequía en el cimiento tal y entonces toda la reconstrucción ha ido muy guiada por lo antiguo como debe ser lo que pasa que hay un salto entre el monumento y la obra civil y ahí no está tan clara la dependencia o la correlación así que pero bueno estamos en ello ya yo es que no conozco el problema de baño bueno es que claro la conservación de los castillos cuenta mucho o sea hay castillos el de Manzana es el real el de Torija pues son castillos que han tenido dueños privados y claro el particular no tiene dinero suficiente para acometer una conservación que va hasta la última piedra porque esa cosa tan limitada que era la del cubo de la muralla de Segovia eso costó pues pues casi no sé 80 millones de setas por decirlo en plan antiguo claro si extiendes eso a un área grande de construcción almenada o fortificada o tal pues supera la capacidad y eso sí uno que se puede comprar un castillo por nada por cuatro euros esos los venden pero por tres mil euros que compra un castillo pero luego el conservarlo te cuesta eso todos los meses entonces pues sí y hay castillos que se han degradado muy deprisa también es cierto o sea que claro no es lo mismo un castillo con sillares de caliza de buena calidad tal que una cosa bueno los de adobe han desaparecido pero de piedra arenisca piedra que se tallaba bien pero que a la larga se deshacía y cosas de esas pues hay castillos que hay hay zonas ya irrecuperables prácticamente si no fuera a hacerlo nuevo o sea que a veces se hace pero se hace en elementos fundamentales por ejemplo en una columna principal en algo si se puede ir quitando y poniendo sillares pero no a escala de una muralla claro se va haciendo y ya está yo he hecho algo en Santa María no en en tala zona por ejemplo la catedral de Milán los cuatro pilares principales del crucero estaban reventando y entonces lo estuvieron primero lo forraron de hormigón para que no matara a nadie y luego poco a poco lo fueron poniendo todos los sillares otra vez y ahí están pero se nota mucho claro porque tienen otro color que se suba el agua por capilaridad claro claro eso es un problema serio lo de la capilaridad y el agua aunque ya tenemos técnicas de succión o de barrera pero que cuestan también bastante dinero en Santa María de Huerta por ejemplo pues había unos problemas de agua importantes y ya ellos en el siglo XII ya eran los los que mejor sabían construir que era el cister ¿no? entonces hicieron una galería de drenaje pero se quedó corta de profundidad y corta de longitud y yo pensé vamos la idea era hacerla más grande o hacer otra más así y tal pero la galería de drenaje hay que ponerles una bomba hay que saber dónde echa el agua alguien tiene que estar pendiente de eso y es todo muy complicado no sé si tenéis alguna otra o si quieren por internet igual si alguien quiere preguntar algo bueno pues si no no hay más preguntas si queríamos darte un presente que es una publicación muy importante que está transiciendo el castillo a la codificación moderna de los quintóricos interesante así que muchas gracias un fuerte abrazo a todos a todos gracias